Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo una receta de mayonesa alta en proteínas. Para hacer esta receta vamos a necesitar dos huevos, en este caso tienen que estar cocidos. También podemos agregar yogur natural que no esté endulzado o reemplazarlo por queso blanco descremado. De condimentos le puse un poquito de sal y pimentón y por último agregué unas gotas de jugo de limón. Todo esto lo vamos a licuar muy bien hasta obtener una mezcla bien homogénea. Como les dije en los anteriores vídeos si tienen un mixer o una procesadora mucho mejor. Y así es como me quedó esta mayonesa. Tiene algunos grumos pero estaba muy rica. Esta mayonesa está ideal para carnes, para sándwich, para algún tipo de salpicón, arroz primavera, para ensalada rusa, ensaladas de vegetales o donde ustedes quieran. Pueden dejar en los comentarios donde lo usarían y si les gustó este vídeo denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.